Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast del Camionero Geek, grabando desde el Galaxy S23. Ya he hecho dos ciclos de carga, el primero con los servicios en automático, me llegó a hacer hasta las 2 de la madrugada, 7 horas 30 minutos de pantalla activa, 7 horas y media. Está muy, pero que muy, muy bien por el tamaño que tiene este teléfono. Así que, genial en ese aspecto. Lo que pasa que hoy, como he estado unas 4 o 5 horas fuera de mi casa, o más, 6 a lo mejor, y casi todo el rato que he estado fuera de mi casa he estado compartiendo los datos con mi mujer y mi hijo, con sus smartphones, pues hoy llevaba 4 horas de pantalla activa y me quedaba en 14, un 13%. Así que lo he tenido que enchufar ahora un momento para que a veces me cargara por lo menos hasta el 30% que tengo ahora. Sí, un 30%. Que como no es muy grande el teléfono, pues ha cargado rápido con un cargador que tenía por ahí yo. Pero claro, con los servicios, a 60. O sea, como mínimo yo creo que me tiene que durar, o más o menos igual, a 7 horas de pantalla activa o más. Pero claro, en circunstancias como las del otro día que estuve casi todo el rato el wifi, y hoy, con un 14% a las 9 de la noche, hubiera conseguido a lo mejor una hora más de pantalla activa. A lo mejor hubiera llegado a las 5 horas de pantalla, pero claro, ya os he dicho que he estado bastantes horas fuera de mi casa, y encima esas horas compartiendo datos, y eso ha hecho que se gastara mucho más la batería de lo que se gastaría normalmente, y se notaba. Porque el teléfono estaba un pelín caliente, no estaba frío. Incluso cuando yo no lo estaba usando, simplemente por estar compartiendo datos, se estaba calentando un poquito, y era por eso, ¿sabes? Pero por lo demás, pues bastante contento, ¿eh? Y bastante cómodo con este smartphone, ¿eh? Hombre, tampoco me extraña. Es un tope de gama de Samsung, aunque sea el más pequeño, todo lo demás, es un pepinazo. O sea, y porque sea pequeño, para mí eso no es una cosa mala. Al revés, es una cosa buena. Y si encima la batería es decente, pues mejor que mejor. Si puedo tener un teléfono que no sea más grande que esto, y que la batería me llegue a un día completo, pues vamos, yo soy feliz. Y así luego las cámaras y la potencia y todo acompaña, pues mejor, que también es el caso. Porque no está nada mal de cámaras, en potencia, obviamente. Va sobradísimo, la pantalla también es muy buena. Lo único que sí que me he dado cuenta es que el brillo automático lo he tenido que subir un poquito, ¿eh? Y normalmente con teléfonos de estos tan caros son de los poquitos que cuando llega la noche no tengo que tocar el brillo porque se regula a mi gusto perfectamente. Y en este, algunas veces, sí que es verdad que se queda un pelín bajo de brillo. No tanto como los que son más baratos, pero para mi gusto, y si voy sobre lo de batería, pues me gusta quizás un poquito más. Que no lo pongo manual, ojo. Simplemente le bajo la cortina y le subo un poquito más el brillo y ya se queda bien, ¿sabes? Pero mira, es curioso porque los demás normalmente no. Igual, a lo mejor con el paso de los días sí que recordaría que a mí me gusta más esta configuración de brillo y me la sube más, ¿no? Recordándose de que cada vez que lo toque, no lo sé. Eso ya se vería con el tiempo y yo como lo voy a tener una semanita o 15 días, pues no lo voy a ver. Pero por lo demás, genial, ¿eh? O sea, va camino de ser de uno de mis teléfonos Android favoritos, por lo que he dicho. O sea, tamaño de contenido y buena batería y un hardware, pues, de gama alta, de gama top. Carga enalámbrica, se puede mojar, todo eso, ¿sabes? Bueno, ya os iré contando más según pasen los días y si no la review. Pero vamos, de momento, muy contento y no he encontrado bugs ni cosas raras en este smartphone. Siguiente tema, uno que me gusta mucho, el tema micrófonos. Eh, ayer, creo que fue ayer, o antes de ayer, hice un directo en mi canal de YouTube probando unos micrófonos que me ha mandado la marca 5. Yo ya he hecho, ya he tenido productos de esta marca, son buenos, por eso he repetido. Y estos son los 5 G2 A2 Pro. Porque están los G2 A2, los G1 Pro, creo. Y estos son los G2 A2, pero los Pro. Bueno, de hecho, todavía no se pueden comprar, según te he entendido. Más que nada, porque yo no los he encontrado y les pregunté a la empresa que me mandaron un link. Y todavía no están a la venta, así que ni siquiera la review, porque si no puedo poner el link de compra, es tontería. Pero los iré probando y está muy bien, eh. Ya he hecho las pruebas pertinentes de alcance, 200 metros de alcance, que cumple perfectamente. Cancelación de ruido, para que os hagáis una idea, para los que más o menos controláis un poco, son como los Rode Gureles Go, tipo eso, pero de la marca 5. Y vienen dos transmisores y un receptor. Una funda de carga, que es un estuche. Y eso, lo que os decía, 200 metros de alcance. Cancelación de ruido, para quitarte el sonido del ambiente, dándole simplemente a un botoncito. Así que luego el audio no lo tienes que editar tú en el ordenador, para quitarle el ruido ambiente, si es que hubiera mucho ruido. Eso hace que puedas tenerle la ganancia muy alta, para que suene muy fuerte. Pero, que si hay mucho ruido ambiente, pues dándole al botón, lo quites y se anule. Y encima la voz se sigue escuchando igual. En el directo de YouTube que estuve haciendo con estos micrófonos. Y estuve haciendo pruebas también, sobre la cancelación de ruido y tal. Y claro, aparte de que YouTube ya te mete ahí un poco de cancelación de ruido, cuando estás haciendo los directos desde su web. Pues claro, en mi habitación no había tampoco ruido ambiente ahí en exceso, ¿sabes? Pero algo sí que se notaba, porque hice la prueba de poner un vídeo con ruido ambiente en el móvil, al lado mío, a toda hostia. Y yo iba activando y desactivando la cancelación de ruido. Y se iba notando cómo cancelaba el ruido que salía del móvil. Que era un vídeo de ruido de gente por la calle, ¿sabes? Funciona muy bien, la verdad. Y no creo que valgan más de 140 euros por ahí, o 130. Que es bastante menos de lo que valen, por ejemplo, los Rode We're Let's Go 2. Que son los que vienen con dos transmisores. Y los de J-I, por ejemplo, que me costaron 300 y pico de euros también. Y creo que también son mejores estos, la verdad. En cuanto a la calidad de construcción y tal, pues son de plástico, ¿no? Son súper ligeros. No sé cuánto tiempo durarían, porque no he tenido micrófonos de estos mucho tiempo. Así como los Rode We're Let's Go 1 que tengo, siguen funcionando perfectamente como el primer día. Estos no lo sé, ¿sabes? Pero vienen muy completos. Vienen también con dos micrófonos de corbata, que suenan excelente. Cuando les aplicas la cancelación de ruido, también se aplican en los micrófonos de corbata. No sé, la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy sorprendido con estos micrófonos. Y de hecho, me estoy planteándome si quedarme estos cuando haga la review. Y vender el último Rode que me compré. El Rode We're Let's Me. Que me costó 180 euros y tan solo viene con un micrófono, que es lo único que necesito, ¿no? Pero, joder, es que no sé yo, ¿eh? Tendré que hacer una comparativa para ver cuál de los dos suena mejor y quedarme con uno. Cambiando un poquito de tema y hablando de zapatillas, de running, de deporte. Pues llevo un par de días probando unas Adidas Purebost 22. Y, lamentablemente, las tengo que devolver. Las compré en la tienda de Adidas, la aplicación. Tenía un buen descuento de un código de un amigo. Y de 130 euros se me quedaban en 80 por ahí. Muy, muy buen precio. Súper buen precio. 130 euros es lo que valen ahora mismo. Las Nike Bomero 16, que llevo ahora mismo puestas. Que hace nueve meses que las tengo. Y a mí me costaron estas, las Bomero, porque también tenía un descuento. O pillé una oferta o algo así en la tienda. Unos 70 euros o por ahí. Pero ahora valen eso, 130. Y las Adidas, pues lo mismo. O sea que más o menos serían de la misma gama. ¿Y por qué las voy a devolver? Tras haberlas usado simplemente uno o dos días. Pues porque no son tan cómodas como las Bomero 16, por ejemplo. Y la puntera del pie derecho, en el dedo, me aprieta. No sé por qué. Me aprieta un poco. He probado con calcetines más finos. Y que va. Y además, el Bost que tiene, la espumita que tienen las Adidas, que es muy blandita. Te puedo decir que no es tan blandita como las de las Nike. El Zoom X que tienen las Nike, de todas las que he probado últimamente. Está bastante por encima, según mi opinión. Vamos, por lo que pruebo yo cuando me las pongo. Por encima del Bost de Adidas. Yo creo que el Bost de Adidas se está quedando anticuado. O Nike le está adelantando. Porque hay bastante diferencia, eh. Después de llevarlas todo un día. Llegar a casa con los pies más o menos cansados, eh. Con unas Nike, con unas Adidas Pure Bost 22 nuevas. Que llevan toda la suela con material Bost. En cambio, con cualquier Nike de estas que he tenido últimamente. Y ahora es con las Nike Bomero 16. Que llevan también la tecnología Zoom X. Que es una espuma súper blandita. Es que estoy comodísimo. O sea, las puedo llevar. Incluso como si fueran zapatillas de andar por casa. Porque estoy comodísimo. Y, importante, desde el día uno. Con las Nike me las pongo. Y tanto con las Infinity Run, las anteriores que tuve. Como con estas, como las Bomero 16. Fue ponerme los zapatos y decir. Dios, estoy caminando por encima de corcho, de nube. Y los dedos están súper libres. O sea, las puedo llevar todo el día. Caminar, correr. Y no me duelen para nada los pies. En cambio, con estas Adidas. Al final del día me dolían un poquito los pies. Los tenía un poco cansados. Y además, en el caso del pie derecho. Me notaba la puntera como un poco demasiado apretada, ¿sabes? No, no, no estaba cómodo. Así que, por eso las tengo que devolver. Y voy a descartar ya. Comprarme unas Adidas. Porque estoy viendo que. Cada vez que voy a una tienda a probarme las Adidas último modelo. Súper, ultra, mega cómodas o lo que sea. Las pruebo. O sea, me quito mis Nike. Me pongo las esas y digo, joder. Si es que mis Nike no son nuevas. Son bastante, bastante más blanditas y más cómodas que estas, tío. Y para mí es muy importante. Que desde que me ponga el zapato. Tenga que estar cómodo. A mí no me mola eso de tener que estar. Llevándolas un mes. Para que se me amolde. Por ejemplo, las zapatillas que tengo. Que son así un poco retro. De como de básquet. De Adidas. Ahora no me acuerdo cómo se llaman. Las Campus, ¿no? O algo más. Bueno, así hice vídeo en YouTube. Pues he tenido que llevarlas como un mes, ¿eh? Para que no me molestara el pliegue de la del pie derecho. Cuando caminaba a veces, según como caminaba, el pliegue me parecía que estaba muy duro. Y he tenido que pasar un mes de llevarlas para que se me haya moldado y ya no me moleste. Y eso no me mola, tío. Y con las zapatillas de running, de correr, que son tan caras, tío. Tienen que ser perfectos. O sea, tengo que meter el pie y decir, me quedo a vivir aquí. De lo cómodas que son. Y con algunas me pasa y con algunas no. Y con estas Adidas y con otras Adidas que ya he probado, pues no me está pasando eso. No estoy pillando el modelo adecuado. Pero es que además, si al final del día la pisada no es tan agradable como las de unas Nike del mismo precio. Pues tío, si me voy a gastar 130 pavos, me las gasto en unas Nike. Que desde el primer día, pues parece que estoy pisando nubes. Y cuando acaba el día estoy, vamos, súper descansado. Con comparación con unas del mismo precio, pero con boost de Adidas. Así que, pues tendré que hacer devolución. Ya hice una devolución de un pantalón que le compré a mi pareja y no le iba bien. Y la devolución es muy fácil, la verdad. Puedes elegir llevarlo a una tienda Adidas, que en mi caso no hay ninguna. Tengo que dejarlo en unas taquillas de estas de correos. Tienes que mirar donde hay una cerca de tu casa. Y al lado de mi casa cerca hay una panadería que tiene unas taquillas de estas de correos. Como lo que os dije la otra vez, de las taquillas de MediaMarkt. Pues lo mismo, pero de correos. No me acuerdo ahora del nombre. Y en la misma taquilla, pues enseñas el código de barras. Y si no te lo pilla bien, como me pasó a mí el otro día, pues metes el código de barras manualmente. Escribiendo con el teclado que tienen ahí en pantalla. Y tu correo electrónico. Y ya saben que has tramitado la devolución. Te dicen que si quieres una taquilla más grande o más pequeña, según lo que vayas a meter. En este caso, yo como son unas zapatillas, te voy a decir una taquilla grande. Y me abrirá una de las taquillas automáticamente para que me talle el producto. Y al cabo de 14 días me devolverán el dinero. Así que la otra vez que lo hice así, con unos pantalones, me fue bien. Y ahora pues imagino que con las zapatillas también. Las zapatillas están impecables. O sea, las he llevado dos días, pero es que están... No tienen nada. Ni un roce. O sea, están impecables. No las he manchado para nada. Ni... Parece que están sin usar. Pero, ya te digo. No... A mí no me vale eso. O sea, yo tengo que estar cómodo desde el minuto uno. Bien, cambiando de tema. Voy a recomendaros una página web. Sí, sí, una página web. Que es visualizer.haro O bueno, o haro.runvisualizer Da igual el nombre porque os voy a dejar el link en la descripción del podcast y del vídeo de YouTube, ¿vale? Es una página que la he encontrado hoy de... Uy, hace viento ahora. Mierda. Me estoy acercando mucho el móvil a la boca para que se escuche más que el viento, pero tampoco quiero popear yo. Bueno, pues es una página web que sirve básicamente para visualizar en una foto que tú hagas o que tengas en la galería de tu móvil, pues como queda, por ejemplo, un suelo de parquet o una pared de madera o del material que tú le dijas. Ya que te dejan elegir un montón de colores y de materiales distintos para que en esa fotografía que tú haces, por ejemplo, del salón de tu casa, pues veas cómo quedaría cambiándole el suelo. A lo mejor tienes suelo de baldosa, súper antigua, y le pones un suelo de parquet súper guapo y te lo cambia todo. Tú haces la foto, te deja todo tal cual está, igual, los muebles y todo. Yo incluso hoy le he hecho una foto al salón de casa de mi suegro, que estaba mi suegro en el sofá viendo la tele, y él aparecía ahí perfectamente y le ha cambiado el suelo y le ha puesto otro distinto. Luego las paredes también las he cambiado yo para ver cómo quedaría. Y la verdad es que es que lo hace muy, muy bien. Si estás pensando en poner el parquet de tu casa y no sabes cuál te queda mejor o qué color podría quedar mejor con esta aplicación, vamos, es un puntazo. O sea, te queda perfecto, porque a lo mejor no es el mismo parquet, pero ya te orientas, ¿no? Dices que quiero un parquet de color así como gris ceniza o un parquet de color madera, pues con eso ves cómo quedaría en tus habitaciones y lo hace genial. Se llama, como he dicho antes, Haro Room Visualizer. Y es una página gratuita, obviamente. Entras, haces la foto o subes la foto que tengas en la galería y ya está, ¿sabes? Y tú vas cambiando luego las paredes o los suelos con las opciones que te da abajo. Y encima, eso no lo he probado, pero he visto que luego te dejaba ir al sitio donde podías comprar ese parquet, por ejemplo, ¿sabes? Poniendo el código postal o la ciudad donde estabas tú, te mandaba a un sitio donde creo que te podían instalar ese parquet. O al menos comprarlo, ¿no? Imagino que también instalarlo. Así que muy guay, ¿eh? Aunque sea simplemente para comprobar cómo te quedaría el suelo de la casa con otro parquet. Está muy chulo. Así que nada, recomendado. Bien. Cambiando de tema otra vez. Estaba viendo... Bueno, estaba viendo... Estamos en casa de mis suegros. Que hoy era el cumpleaños de mi mujer. Hemos ido ahí un rato. Y en la tele estaban echando el programa este de servicios aduaneros. Pero esta vez el programa era de las aduanas de España. Salía de la Guardia Civil. Normalmente es de otros países. Y en el programa este... Yo no lo suelo ver nunca, pero bueno. Estaba puesto de fondo y me he fijado cómo cogían un coche en el que tenían la sospecha de que lleva... Traficaba con algo, traficaba. Transportaba algo de manera ilegal. En las aduanas lo han parado. Y... Y una de las maneras que hacían para comprobar sin tener que desmontar todo el coche... Era pesándolo, tío. Y claro, es que si tú te vas a la ficha técnica de los papeles del coche, te pone el peso. La tara del vehículo en vacío. Bueno, si por ejemplo el coche pesa 1.400 kilos y cuando lo pesan, pesa 1.500 y está vacío. No tiene nada del maletero y pesa 1.500, pues quiere decir que hay 100 kilitos por ahí, escondidos en el coche, de algo que no debería de estar ahí. Ahora, si esto lo sabe la gente que hace estas cosas, pues vamos, tampoco hay que ser muy listo para coger y hacer como con los aviones de Pearl Harbor, ¿no? Que los aligeraron a los bombarderos para poder despegar desde un bordo de aviones. Yo haría lo mismo, obviamente. Le meto 100 kilos de algo que quiero transportar sin que se vea, pues tengo que hacer que el coche adelgace 100 kilos de algún sitio, ¿sabes? Y que no se note. Así que curioso, ¿no? Sabía eso y me ha parecido curioso. Y luego, para terminar, quería recomendaros una serie que está en HBO Max. No he apuntado porque no me acordaba. La serie es From. No sé si os recomendé ya esta serie cuando vi la primera temporada. Esta es la segunda. Y me he dado cuenta, pues ayer o antes de ayer, me di cuenta de que había ya segunda temporada porque vi como tres capítulos seguidos. O sea, imaginaos si me gusta. Está muy bien. A mí me gusta. Ya vi la primera temporada en su día, que creo que fueron ocho capítulos. Y esta segunda temporada, pues pone ahí en HBO que cada viernes hacen un capítulo nuevo. Y yo, pues, el viernes pasado vi como tres seguidos. Está muy chula. A mí me gusta mucho. ¿De qué trata? Pues trata de que hay un lugar, un pueblecito, en el que va llegando gente a raíz de que por una carretera se encuentra un árbol que está obstruyendo la carretera. Entonces tienen que desviarse por un camino y a través de ese camino llegan a este pueblo. Un pueblecito normal, con sus restaurantes pequeñitos, sus cuatro casitas. Es una calle el pueblo. ¿Y qué pasa? Hasta ahí bien, ¿no? Vale. Lo malo es que toda la gente que ya vive en el pueblo es gente que ha llegado por la misma razón. Porque se han encontrado el puto árbol en la carretera, se han tenido que desviar y han llegado a ese pueblo. ¿Y cuál es el problema de que lleguen a ese pueblo? La gente que está ahí es normal. No les pasa nada. Lo malo es que por las noches en ese pueblo aparecen pues como una especie de criaturas que tienen apariencia humana, pero que cuando te van a destrozar, y te digo destrozar es abrirte en canal y hacerte un cristo, dejarte como un cromo, se transforman en como monstruos. Pues no te diría que son zombies porque nos transforman como monstruos súper chungos. Pero en verdad luego, cuando están normales, son como personas normales. Hasta que no te atacan, no se transforman. Y dirás, bueno, ¿y por qué la gente se queda en ese puto pueblo? Pues porque no pueden salir. Toda la gente que llega a ese pueblo, empiezan a dar vueltas, empiezan a dar vueltas a intentar salir del pueblo, y al final acaban entrando otra vez por la calle donde empezaron a entrar en el pueblo. ¿Y qué pasa? Pues que si les pilla por la noche, fuera de alguna casa que esté protegida con unas piedrecitas que encontraron en una cueva una vez, que las ponen en la puerta y entonces con esas piedrecitas que son como un talismán, no entran en las casas, pues los monstruos estos por las noches, pues tienes que estar protegido. Ahora, cuando llega la noche, no puedes estar por el pueblo suelto ni por el bosque que está alrededor del pueblo, porque te enganchan estas criaturas y te destrozan. Tienes que estar metido en un sitio cerrado, sin hacer mucho ruido, y si puedes ir con una piedrecita de estas, puesta dentro del cuarto o de la casita, para que no puedan entrar. Imagino que con el tiempo se sabrá por qué estas piedrecitas tienen ese poder y toda la historia esta, ¿no? Es como si fuera una especie de pueblo maldito. No sé, está muy guay. La verdad es que me mola. Cada personaje tiene su historia. Van llegando personas nuevas al pueblo que se unen, otros mueren, otros se quedan. Están ahí intentando ver cómo mierdas pueden salir de ahí y cada noche sobrevivir a los putos monstruos estos. Así que está bastante guay. Se llama From. F-R-O-M. Así que recomendada queda esta serie. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Que ya me he rellado bastante. Como siempre, si estáis escuchando esto en YouTube, tendréis todos los links justo en la descripción. Podéis dejarme los comentarios que queráis ahí en el apartado de comentarios. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Un saludo.